Esta noche Esta noche Todo luce mágico Pero tú Estás aquí Pero tú Estás aquí Esta noche Todo brillará alrededor Pero tú No lo puedes considerar Esta noche El teléfono sonó Pero tú No lo puedes contestar Pero tú No lo puedes contestar Pero tú No lo puedes contestar No lo puedes contestar No lo puedes contestar Estás aquí Aunque sigues Delante de mí No lo puedes contestar No lo puedes contestar No lo puedes contestar No lo puedesى No lo puedes contestar Vamos a colorful Yame Estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!